la preparación de su nuevo disco. Es todo lo que tenemos por el día de hoy. Soy Inmaculada Cruz Vieja para Noticias Telemicro. Será hasta mañana. Muchísimas gracias, Inmaculada, por esas notas del arte y los espectáculos. Nosotros llegamos al final, pero antes tenemos una información muy importante que darles. Claro que sí, recordarles a todas las personas que están en Puerto Rico, dominicanos y puertorriqueños, que siguen todo lo que pasa aquí en República Dominicana, que ya también hay otra señal en la cual nos pueden ver. Es en Claro TV, en el número 762 por Telemicro Internacional a las 6 de la tarde. Nosotros nos encontramos nuevamente mañana. Que Dios les bendiga a todos. Hasta pronto. Estás viendo Telemicro Internacional.